Regreso a mi tierra, suena bonito Si, y aquí está Para toda la banda Para toda la raza Omar, Omar, Omar y sus teclados Trama de Regreso a mi tierra, todo mundo baila Vamos a ver, vamos a ver Y le mandamos un saludo Ayer por el cuate, ayer por Tuxpan Ayer por David Ánimo cuate Ayer por el cuate Y sin sabor Tuxpan, tuxpan Tuxpan, tuxpan, tuxpan Tuxpan, tuxpan Ánimo cuate Tuxpan, 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 tuxpan Tuxpan, tuxpan, tuxpan Tuxpan, tuxpan Tuxpan, tuxpan, tuxpan Tuxpan, tuxpan, tuxpan 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 Tuxpan, tuxpan, tuxpan Tuxpan, 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 tuxpan ¡Eso, cuate! ¡Muy bien, de fuerte, compadre! ¡Wey! ¡Muy bien, de fuerte, compadre!